Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi red todas las horas de pasar. ¿Por qué te vas? Todas las premisas de amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?